El presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesionó a los ministros para la equidad. Natalia Bello Vives, ministra de Transporte, tomó juramento ante el jefe de Estado. Doctora Natalia Abello, juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y las leyes confieren al cargo para el cual habéis sido designada. Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo premien, sino que él y ella os lo demanden. Natalia Abello, que viene de una carrera dedicada al servicio público, estaba de secretaria general en Barranquilla, la pudimos ver gestionando, contratando, porque es experta en contratación pública y administrando el desarrollo de Barranquilla, que ha sido una de las ciudades que más éxito ha tenido en su proceso de salir hacia adelante. Todos los indicadores de Barranquilla son muy positivos. Cecilia dejó muy bien sembrado todo ese terreno, que a Natalia le va a tocar cuidar y cosechar para bien del país. El reto es enorme. Empieza una nueva era para el transporte y la infraestructura.